... Pues muchísimas gracias por haberme invitado y buenas tardes y vamos a ver si entramos en esta figura de Teresa de Jesús un poco desde el punto de vista experiencial pero al mismo tiempo dando una idea de lo que es ella. No es fácil en este espacio de tiempo tan pequeño a una mujer tan grande pues tratar de exponerla. Yo tengo mucha relación con Teresa de Jesús, aunque Teresa de Jesús está muerta pero está viva, está viva entre nosotros desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista también espiritual dentro de la fe de los que, vamos, del mundo cristiano. Y yo nací en un pueblo cercano donde está su sepulcro y había oído hablar de ella, pues siempre en mi familia que era una familia muy religiosa, clásica de entonces pero muy religiosa, sobre todo de mi madre que tenía un sentido de la fe muy profundo y me llevaba así al lugar de su sepulcro que salva de Tormes y oía hablar, hablar, pero no me penetraba mucho. Después, por otros motivos, pues me hice Carmelita y ella en el Carmelo es la madre del Carmelo. Pero a pesar de que era la madre del Carmelo, a mí no me comenzó gustando porque por sus visiones y por sus cosas, yo tenía otra manera de percibir la religión y me parecía que esa forma de exponer y de vivir con tantas visiones y con tantas místicas, pues que no me iba, no me iba. Pero llegó un momento en que yo tuve que hacer la tesis doctoral. La tesis doctoral, no es que no me fuera así, no me iba de fondo, yo tenía otras devociones interiores como era más San Juan de la Cruz y de una forma especial y muy grande era Teresa de Lisier. Pero resulta que yo tuve que hacer la tesis doctoral, no tenía ni mucha rara en hacer la tesis doctoral, pero el padre provincial me dijo, dice, bueno, tienes que hacer la tesis doctoral, a ver qué de... Y yo desinteresadamente me bajé a la biblioteca, en aquellos años nosotros teníamos una gran biblioteca y en la biblioteca teníamos en una parte los libros de San Juan de la Cruz y en otro los libros de Santa Teresa, eran por autores. Y desinteresadamente, o sea, digo, interesadamente me fui a... Digo, a ver de qué hago yo la tesis, fíjate, a ver de qué hago yo la tesis. Y me fui, pues, fui recorriendo y llegué a San Juan de la Cruz y digo, uy, este está todo estudiado, aquí no se puede ya entrar mucho. Y pasé por Teresita y digo, uy, esta es muy difícil, porque aunque parece que es muy sencilla, a la hora de hacer una investigación se complica bastante, ¿no? Y digo, esta es muy difícil, aunque a mí me gusta mucho, pero es un poquito difícil. Llegué a Santa Teresa, fui mirando, 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 mirando y digo, y aquí falta una cosa que es esencial en Santa Teresa, que es la cristología, en la cristología, el tema de Cristo, Santa Teresa, que es clave. Y por interés entré en ella, o sea, por egoísmo, por egoísmo. Y entré por egoísmo y me cazó. Porque yo cuando leí aquello, lo primero que hice, pues, me acuerdo, no se me olvidará nunca, es un verano que me pasé, mientras la gente estaba de vacaciones, me pasé leyendo a Santa Teresa, profundizando, y a mí se me iba descubriendo allí un mundo nuevo, un mundo nuevo, que era una especie de mezcla de investigación científica y de intuición, de intuición. Yo gracias a Dios tengo una intuición muy grande. Seguida capto a un autor y me hago con él, me conecto muy fácilmente. Es una cosa, una cualidad. Bueno, entonces ya empecé a conectar, empecé a conectar y me di cuenta, digo, pero bueno, pues esta mujer es el cristianismo. Esta mujer es una cosa increíble. Y entonces, como son muchas las facetas, lo que yo no es que ya esta tarde, de alguna manera, es poner lo que yo descubrí allí, lo que descubrí en esta persona, es que, bueno, en primer lugar saben que Santa Teresa es judía, ¿verdad? Saben que ascendencia judía, judía, ni más ni menos. Y pasó siendo, pues, como la, diríamos, la clave de la raza española, y resulta que era lo contrario, por así decirlo. Bueno, pues es judía. Entonces, yo me empecé a dar cuenta, digo, pero si esta mujer tiene una percepción judía tremenda, o bíblica, por entendernos mejor, el judaísmo de la Biblia, ¿eh? El judaísmo de la Biblia. Y digo, pero bueno, pero bueno. Y a mí se me fue abriendo la cabeza, y yo no sé qué me estaba pasando, que me pasó también con el Evangelio de San Juan, después si puedo os lo cuento. Pues que se me abrió, se me abrió la cabeza, y ya no era investigación, era como intuición, y digo, bueno, pero si esta mujer es la Biblia viviente. Y es lo que les quiero explicar hoy. Cómo en Santa Teresa se es, o sea, toda la interioridad de Santa Teresa va a ser una experiencia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y ahora mismo lo van a ver. Vamos a comenzar por una cosa que es un poquito difícil, que son las moradas, un poquito ahora de las moradas, después la vida, y después otra vez las moradas, si me da tiempo. Lo podemos titular para que no se pierdan de la siguiente manera, de la siguiente manera. El tema sería experiencia de la Biblia en Santa Teresa, o Santa Teresa bíblica, por así decirlo. Y un aspecto sería Teresa esculpida en la Biblia. Primer punto. Segundo punto. Teresa trabada en la Biblia, interior y exteriormente. Se lo voy a explicar, pero muy sencillo, es una cosa muy sencilla, porque una vez que se ve, y se explica, y lo entiende todo el mundo. Bueno, vamos a empezar por las moradas. Ustedes han, supongo que muchos habrán leído las moradas, otros conocerán cosas de las moradas, etc. Y las moradas es un libro que se entiende que es como la psicología de la persona, Santa Teresa compara el interior nuestro, como un castillo, ¿verdad? Como un castillo. Y la gente siempre ha dicho que ella se imaginaba los castillos de Ávila, o los castillos que ella iba viviendo, y que en el castillo, en el centro, está el rey, y que el alma va buscando de una habitación a otra, va llegando hasta donde está el rey. Y cuando llega donde está el rey, pues se celebra un matrimonio, que es la unión del hombre con Dios. Eso es lo que se ha dicho siempre, ¿verdad? Bueno, pues de castillo nada. Voy a hacerles ver que Santa Teresa está pensando en cosas bíblicas. Cuando escribe esto, tiene la imagen del castillo, pero salta inmediatamente una cosa bíblica muy bonita. Y antes, les voy a dar una experiencia que tuvo, que es la base de todo. Ella tuvo una experiencia muy honda al final del libro de la vida, que es la base del libro de moradas. Y se la voy a decir, es un texto muy bonito. Ella dice lo siguiente, es un texto precioso, y de una interioridad y una profundidad muy grande. Dice así, estando una vez en las horas, o sea, rezando, estando una vez en las horas con todas, con todas las religiosas, de presto se recogió mi alma y parecióme ser como un espejo claro toda, sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda clara. Y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor como le suele ver. Parecía a mí en todas las partes de mi alma le veía claro como un espejo. Y este espejo, no sé yo decir cómo, se esculpía todo en el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré decir muy amorosa. Resumiendo el texto, este texto, yo me resulte de memoria como muchos, porque llevo dando clases toda la vida, entonces si no me lo supiera sería un bruto, porque son cosas de toda la vida dando clases. Entonces, este texto lo que quiere decir es que ella percibió que el ser humano, el ser humano está grabado en Cristo, y Cristo en el ser humano. la diferencia de este texto de lo normal del cristianismo es que los cristianos, la fe católica, enseña que Dios está en el interior de la persona, pero no Cristo, como hombre. Lo propio de ella es Cristo como hombre, es decir, el resucitado. Entonces, es un giro total, es un giro total al pensamiento, ¿no? Eso en el fondo estaba prohibido en los catecismos entonces, y nadie se metió con ella. Entonces, el ser humano está esculpido en Cristo, ¿verdad? Y Cristo en el ser humano. Si hay lo que llamamos pecado, si se da el pecado, no desaparece Cristo, se entenebrece todo esto, pero la realidad es esa, permanece siempre ahí. Bueno, este es el primer principio que ella tiene para entender el libro de moradas, porque cuando comienzan las moradas, enseguida dice ella después, porque así como en el cielo hay muchas moradas, también tenemos nosotros moradas. Entonces, va un texto de Juan, va un texto del Evangelio de Juan y después pasa a decir que Jesucristo viene a nosotros según otro texto de Juan, como si al que le ama al padre vienen él y el padre a habitar en nosotros. Otro texto. Después, en Siegra dice este castillo es un hermoso de perla oriental, etcétera, lleno de claridad y de vida. Es un castillo hermoso, pero dice enseguida, dice, es un paraíso de deleites, es lo que dice el génesis del paraíso. De modo que juntan y luego sigue añadiendo Santa Teresa, en el fondo de nuestro ser hay una fuente, en el fondo de nuestro ser hay un árbol, dice también, y en el fondo de nuestro ser hay un sol. Dice, qué bien esto, esto en un castillo no existe. ¿Qué puede ser esto? Bueno, entonces ella ha mezclado de imágenes bíblicas la referencia. Muy probablemente no se ha ido dando cuenta de lo que estaba diciendo. O sea, estaba diciendo experiencias, pero está reflejando en el interior nuestro la ciudad de Jerusalén del Apocalipsis, en donde, definitivamente, donde hay un río, en el Apocalipsis del capítulo 22, donde hay un árbol y donde hay una fuente y el sol es el que ilumina toda la ciudad. Dice, no hay sol ni luna dice el libro del Apocalipsis, sino que el cordero lo ilumina todo. Entonces, el libro, la experiencia primera de Moradas no es un castillo, una imaginación, somos como un castillo, no, no, somos la nueva Jerusalén del cielo que se anticipa aquí. Y Santa Teresa, esto es muy interesante porque es que cambia, es una percepción bíblica del hombre. Y después de haber dicho todo esto, añade ella ahí en la primera morada, todo esto está en la primera morada, añade ella porque el alma humana es muy grande, porque está hecha imagen y semejanza de Dios. Es otro texto del libro del Génesis. Y por consiguiente, debemos decir, el ser humano, ¿qué es el ser humano? Pues el ser humano es esa ciudad donde está Dios, pero que está en las Escrituras. Lo importante de Santa Teresa es que la Escritura la mete en el yo, la hace antropología. O sea, no es cosa afuera, no es cosa que narra. Ella no sabía que eso que se llama la nueva Jerusalén, claro, evidentemente para esto hay que tener muchas nociones, ¿verdad?, de todo esto, de teología, de Biblia, de antropología, porque todo esto supone muchas cosas de esas, pero se entiende fácilmente. Ella no sabía que modernamente, evidentemente, no lo podía saber, en los textos del Apocalipsis que se entienden como algo que va a venir, la nueva Jerusalén que muchas veces se reza cuando tenemos los difuntos y se habla que entre la nueva Jerusalén, se entiende como, se entendía como algo que iba a venir, que va a venir, que se realizará. No, hoy ya hay ese gtax que dicen que no, San Juan que tiene lo que se llama una escatología, una forma de pensar lo último, realizada, habla, la nueva Jerusalén está aquí abajo, ¿y dónde está la nueva Jerusalén aquí abajo? Pues en aquellas personas que están viviendo la realidad del Evangelio en toda intensidad. Esa es la nueva Jerusalén, está aquí abajo ya y no habrá muerte, ¿por qué no habrá muerte? Porque para el que tiene fe no hay muerte y ¿por qué no habrá dolor? Porque para el que tiene fe el dolor no es dolor, es otra cosa, es físico, pero ya no hay dolor humano, no penetra el dolor, no hay sed, no hay nada, todas esas cosas que las achacábamos a la otra vida están aquí. Ella no sabía esto, Santa Teresa no sabía esto, pero coincide con ello. Por tanto, diríamos que comienzan las moradas hablándonos de todas esas realidades últimas y luego ella tiene un texto muy bonito hablando del alma, que dice que es un huerto, ¿verdad? Y lo hemos comparado a veces con un huerto normal, eso es absurdo, es el huerto del Génesis, del Génesis o el huerto del Cantar de los Cantares, cosa que ella dice expresamente en una cuenta de conciencia, es un librito que escribe, es como un diario que tiene Santa Teresa en el que va escribiendo cosas para ella o para sus confesores de las cosas que le pasaba y en ese diario dices precisamente, hay una oración que dice expresamente que dice que venga mi amado a mi huerto y coma. El huerto es el yo y el huerto es el jardín del Cantar de los Cantares donde se realizan los amores de los amantes. O sea, que resumiendo, el yo humano para Santa Teresa ya no es un castillo sino que es la Nueva Jerusalén, es el lugar del Génesis donde Dios creó al hombre y se paseaba a Dios por allí o el jardín del Cantar de los Cantares. Ella ha ido poniendo sin darse, yo creo que muchas veces sin darse cuenta, ha ido sumando pero como todos los grandes genios tienen la realidad ahí adentro y según lo van haciendo va haciendo lógica, no lo entienden intelectualmente pero va saliendo y luego uno lo lee y dice pero ¿qué es esto? Es una maravilla. Bueno, pues yo desde esas cosas me di inmediatamente cuenta, se me reveló todo eso, no hay nada escrito de eso, de este tipo de cosas que estoy yo diciendo lo tengo que decir con humildad, todo es mío y no es mío nada porque creo que me lo regalaron. O sea, no había nada de investigación, de dato nuevo, todo nuevo, todas estas realidades, o sea, una transparencia verdad de otra realidad que es la sagrada escritura metida en el yo de la persona humana. Entonces es muy bonito porque una vez visto esto, pues ahora esto sería Santa Teresa cincelada o esculpida en la Biblia, el yo, el yo del hombre esculpido en la Biblia y ahora es cuando cobra mucho sentido ese texto que les decía al principio. Es un texto tremendo, el texto este de que estando una vez de las horas con todas, de presto se recogió mi alma y parecióme ser como un espejo claro toda, sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda clara y en el centro de ella se me representó Cristo, nuestro Señor, como le suelo ver. Parecía en todas las partes de mi alma, le veía claro como un espejo y este espejo, yo no sé decir cómo, se esculpía todo en el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré decir muy amorosa. Entonces el ser humano está invadido, diríamos, en su yo, en su yo por toda la trascendencia que nosotros los cristianos atribuimos a Jesucristo. O sea, es una, y eso está, todo ser humano así, esté en pecado o no esté en pecado, cuando está en pecado dice ella, se llena de tinieblas, etcétera, son unos textos muy bellos que tiene ella allí, que se conexionan unos con otros y llegaríamos a esto. Entonces, este sería como el prorroguillo de las moradas, es decir, nosotros estamos llenos de esta realidad. Bueno, entonces esto sería Santa Teresa, esto esculpida, esculpida en la Biblia, esculpida en la Biblia. Y pasamos a un segundo punto, que sería Santa Teresa trabada en la Biblia. ¿Y qué quiere decir trabada? Que ahora toda su existencia va a estar trabada en la Biblia, lo van a ver enseguida. Y vamos a coger, vamos a escoger primero una trabazón exterior y una interior. La trabazón exterior va a ser cómo ha vivido ella, cómo la vida de ella es toda Biblia. Y la interior, como la experiencia profunda es Biblia. Entonces, la exterior es la vida, la autobiografía. Y la interior son las moradas. Vamos a ver si tenemos, podemos hablar un poquito de cada cosa, porque yo he visto que esto ha avanzado muchísimo. Un poquito de cada cosa. Vamos a ver cómo toda la vida, mire, es una cosa sencillísima, esto sí que se entiende mucho mejor que lo otro. Esto yo también se me abrió, porque esto no es cosa de investigación, por más libros que leer no había nada de esto. Fue intuición, intuición lírica, literaria, un poco religiosa, todo mezclado, todo mezclado. Bueno, si vosotros tomáis, cogéis el libro de la vida de Santa Teresa, los dos capítulos primeros, los dos, los dos, yo como lo he leído mucho, pues a lo mejor me sé los puntos y tal, y vosotros a lo mejor no lo habéis leído tanto, entonces hay que esforzarlo un poco. Los dos capítulos primeros del libro de la vida no aparece nunca Jesucristo, y cuando lo está escribiendo ella está viviendo las cestas moradas, una experiencia de Cristo grandísima, y digo yo, ¿y por qué no aparece aquí Cristo? Bueno, pues no aparece. Pero en el capítulo primero del libro de la vida todo es bueno, su padre, su madre, sus hermanos, su ambiente, sus deseos, todo, 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 todo es bueno, bueno. Yo cuando lo leí, digo, cuando iba leyendo ese verano que estaba allí metido medio intelectual, medio místico, medio no sé cuántas cosas, hay una mucha mezcla. Bueno, cuando lo iba leyendo digo, pero aquí no hay nada malo, en el capítulo primero, en ella, puede ser que lo sé, luego los autores cuando estudien, a su padre y a su madre encuentren cosas, pero ella no, ella no encuentra en ese capítulo primero todo es bueno, todo es bueno. Y digo yo, pues esto es el capítulo primero del Génesis, y vio Dios que todo estaba bien, que estaba bien, y que estaba bien, la creación, y ahí me sonaba el texto, el texto de Jeremías, con amor eterno, te he amado, o el otro texto, ¿verdad? Ese texto de Oseas, que desde tu infancia, desde tu juventud, te he amado. El primer capítulo, todo, todo, todo bueno. Podríamos pasarlo aquí, pero no da tiempo, pues son cosas muy largas. Cuando yo explico Santa Teresa, a lo mejor este capítulo me lleva casi media hora, ¿no? Entonces no podemos, nada más esto así. Tienen que creer un poco en mi palabra, porque si no teníamos que verlo aquí y tal. Segundo capítulo, todo malo. Los libros de caballería, bueno, por los libros de caballería empezó a tener ya ella otras ideas, empezó a valorarse a sí misma, empezó a adornarse, a embellecerse, para gustar bien a la gente, empezó a buscarse a sí misma, a quererse a sí misma. Después una prima suya, pues le enseñó los artes del amor humano, las historias de cómo conquistar una prima suya y después, al terminar todo esto, ella está como perdida, como perdida y su padre, su padre, acababa de morir su madre para que no estuviera sola y por los peligros que veía, yo luego ya diremos por qué la hizo, la sacó fuera de casa y la llevó a una especie de reformatorio suave a las Agustinas de Ávila. El libro del capítulo segundo, pues ese es el capítulo tercero de la Biblia, tentación y caída, la ciencia del bien y del mal, los libros, la prima esa suya que le enseñó todas las artes del amor, es la serpiente que le arrancó, dice que la bondad que tenía dentro le arrancó esto y finalmente su padre la saca la expulsión del paraíso. Uno puede decir, bueno, estos son como chistes o cosas así, no, no, pero es que seguimos y es que está todo así, porque yo he tenido muchos problemas, he tenido muchos problemas en explicar esto, no crean, porque como en todos los sitios los profesionales de una ciencia cuando la cambias se rebelan todos, 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 o sea, si tú cambias una ciencia o cualquier cosita se sublevan todos porque claro, ¿quién viene este a cambiarnos? Pero yo exponía esto, exponía esto, digo, no ven, esto aquí está, el capítulo tercero del libro de la Biblia, la tentación, la caída, la serpiente y la expulsión del paraíso. Claro, me decían, a Santa Teresa jamás se le ocurrió eso porque no tenía cultura bíblica, sabía mucha Biblia, había leído mucho pero jamás se le ocurrió eso porque no tenía cultura bíblica, digo, también lo pienso yo, no se le ocurrió imitarlo, es que le salió, es mucho más bello, era una persona judía y tenía una mística muy fuerte, entonces, ante los contactos de los textos, ella le brotó lo espontáneo, ella no se dio cuenta de esto, si le explicáramos esto ahora se encantaría porque a Santa Teresa le gustaba mucho que le dijeran que sus libros tenían sentido bíblico, una vez, cuando escribió El Camino de Perfección, dos o tres personas intelectuales dijeron, dice, pero si esto, esto parece sagrada escritura y llegó a sus oídos y fue la alabanza mayor que le han podido hacer, sus libros parecen sagrada escritura, le dijeron aquellos intelectuales y ya se quedó anodada, bueno, estamos en el capítulo segundo, y hemos llegado, primero, la creación, todo bueno, el segundo capítulo, todo malo, la tentación y la caída y la expulsión del paraíso. Bueno, este es el Génesis, pero luego comienzan lo que llamamos los éxodos, es tremendo, es una cosa muy bonita, los éxodos, Santa Teresa siempre estuvo, fíjese, Santa Teresa que es una mística muy profunda y es todo mística, todo experiencia de Dios, es una mujer que casi todo lo aprendió en caminos, caminando, como el pueblo judío, el pueblo judío se hizo en los caminos, en los exilios, idas y vueltas, bueno, entonces, apenas ella le expulsa a su padre de, vamos, del casa y la lleva ahí a esa hostilidad de Ávila, ella, para ella, eso es como un exilio y ahí comienza a repensar un poquito la realidad, de ahí hace un viaje y en ese viaje, en ese viaje, la dan un libro y dice que escuchando la palabra de Dios y dándole vueltas y le recuerda a uno a Isaías que la palabra de Dios cae como agua que va empapando la tierra y no vuelve a ella sin dar fruto, evidentemente, leyendo ese libro en pleno campo, le viene la idea de la vocación religiosa, descubrió a Cristo, ahí salió Cristo en el tercer capítulo, antes no estaba y eso que lo estaba ya viviendo, estaba viviendo la realidad de Cristo, pero como veía que solo lo descubrió ahí, lo dejó y en el capítulo tercero aparece la realidad de Jesucristo en un éxodo, vuelve a hacer otro éxodo, entra en la vida religiosa y cae enferma, pero para entrar en la vida religiosa, ¿sabéis ya lo que le pasó? Pues tuvo que romper con una cantidad de cosas psicológicas que le costaban mucho, sobre todo el amor a su padre, que dice que se le separaba un hueso de otro cuando entró en el convento, entró con una violencia terrible en el convento, o sea, haciéndose violencia, todo violencia, o sea, la vocación de Santa Teresa fue, diríamos, un asurdo, tal como se planteó, aunque Dios después lo arregló, pero así no se puede entrar en una vida religiosa, en una contrariedad total, sin ninguna atracción, solamente por respuesta a Dios, sin ninguna atracción, pon eso, eso es un asurdo, ¿no? Bueno, pues ahí en esa subida, cuando entra en el Carmelo, se imagina uno la entrada de Elías en el Carmelo lleno de violencia y de todo, que sabéis que Elías le llevó a una cueva el Señor y le hizo pasar un aire fino para hacerle ver que Dios no está en la violencia, ni está en el terremoto, ni está en esto, sino que está en otra realidad, Dios es suave, es otra cosa. Bueno, pues Santa Teresa entró así, con una violencia tremenda en el Carmelo y apenas llegó allá al Carmelo, comenzó a sentir esa paz de Elías y tiene ella un canto, una oración a Dios que es muy bonita, que es preciosa, porque en esa oración a Dios le llama una cosa que ella no se dio cuenta de lo que dijo y dijo una verdad tremenda, se refiere a Dios y dice, oh soberano, oh Dios y descanso mío, porque empezó a suavizarse toda su vida, es que la palabra descanso es sabat hebrea, o sea, a Dios le llamó sábado, sin darse cuenta, ¿a quién se le ocurre llamar a Dios descanso mío? Es sabat, es hebreo, ese es el sabat, entonces entra ella, como la idea, la fuerza que tiene el sabat en el pueblo judío y en la misma Biblia, que en la misma Biblia nosotros a veces los cristianos, como lo hemos cambiado el domingo, no nos damos cuenta de la fuerza del sabat, pero la carta a los hebreos dice que entraremos en su descanso, Santa Teresa es judía y tiene esta realidad, bueno, y allí hace, en el Carmelo hace la profesión y al hacer la profesión ella experimenta, experimenta el cantar de los cantares, experimenta arriba, entonces se une el Carmelo con el cantar de los cantares allí cuando hace la profesión, pero apenas hace la profesión cae muy enferma y la enfermedad va a ser una cosa muy curiosa porque la enfermedad se va a encontrar con un libro que es el libro de San Gregorio que narra la historia de Job y entra Santa Teresa en conexión con Job, fíjense, con Job, con los sapienciales, o sea, toda esta tramada, hay una trama tremenda de Biblia en toda su oesía, entra y descubre, diríamos, la verdad del dolor, de la enfermedad, la descubre en el libro de Job, normalmente las personas no tienen esa conexión con unos libros, libros, que es así, descubre ahí la realidad en el libro de Job y encuentra, diríamos, el modo de volver, de toda esa enfermedad, de llevarla a encontrar a Dios. Eso fue en el segundo éxodo, cuando, al estar enferma, tuvo que salir a buscar un médico fuera y ahí se encuentra con la meditación con el libro de Job y al mismo tiempo que descubre el libro de Job, descubre lo que llamamos la experiencia profunda de la oración, que ya sabes que en el libro de la vida lo llama cuatro maneras de regar el huerto, que son preciosas, cuatro maneras de regar el huerto, todas ellas con el símbolo, con símbolos del cantar de los cantares. Entonces, el yo comienza a descubrirse para ella como un huerto. O sea, estamos viendo cómo externamente se está cumpliendo lo que tenía cuando veíamos las moradas, ¿no? Las moradas veíamos que había esa estructura bíblica interna y ahora en la vida lo está viviendo. Bueno, y cuando ha llegado a toda esta realidad ya que está curada porque se cura, se cura de esa enfermedad que le dura tres años, está paralítica, es una experiencia de dolor tremenda, una experiencia tremenda del dolor humano y que en el libro de Job descubre esto, cuando está así ya bien, vuelve al Carmelo y en el Carmelo rebaja un poco su experiencia religiosa, es decir, no es tan fiel en todo como antes y ahí hay unos capítulos tremendos, el 7 y el 8 del libro de la vida que reflejan toda la historia de los profetas contra Israel. A Israel ya sabe que los profetas muchas veces le llaman adultera, unos nombres tremendos contra el pueblo de Israel por los ídolos, ¿verdad? Por los ídolos. Entonces, ella siente toda esa realidad. En esos capítulos vuelve a sentir esa realidad de los profetas, en el capítulo 7, en el capítulo 8 del libro de la vida, que pasa como toda la realidad esa profética que está como atacando a esas personas. Bueno, y cuando está en esta situación, diríamos, va a encontrar el cristianismo, porque decimos, era cristiana, es evidente, pero era una persona que creía en ella, era una persona que creía que ella podía hacer cosas, es decir, no había encontrado lo que podemos decir la gracia, el sentido de la gracia profunda, no, era cristiana de nombre, como nosotros, pero no los que sean, pero no de hecho, porque el hecho del ser cristiano supone muchas cosas, no solamente supone bautizarse y eso, sino una regeneración interior muy fuerte y una fe muy especial que supone que crees en la gracia. Bueno, pues bien, ella creía que podría convertirse, es decir, salir de esa vida que tenía un poco, no mediocre, no, porque era muy alta, pero no tan alta como antes, que quería salir. Y ahí se crea una lucha tremenda, tremenda por salir. Y llegamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 es cuando descubre que no podía convertirse porque había confiado en ella mucho ante una imagen de Cristo, una imagen normal de Cristo que tienen en casa y al verla tan herido siente una conmoción interna y no, quiere responder y no puede y empezó a responder cuando se negó a sí misma, cuando dijo no puedo yo, que me venga la gracia. Tres veces dice que por haber confiado mucho en ella no pudo dar el paso. Descubrió ahí en el capítulo 9 llorando, en unos momentos muy bonitos que se parecen a la Magdalena porque cita ella allí, cita ella a la Magdalena, pues llorando, descubre, ahí es cuando descubre en ese momento tan profundo, descubre lo que es la gracia, lo que es la gracia en ese momento ha llegado a ser cristiana, en el capítulo 9, en el capítulo 9. Entonces, como ven, hay un proceso en el Antiguo Testamento, creación, después tenemos culpa, pecado, los éxodos, el encuentro con los sapienciales, el encuentro con los profetas. Claro, esto dicho así tan rápido, pues pierde, no tiene carne, tiene solo hilos, tiene solo hilos, pero bueno, es lo que yo me intentaba exponerles esta tarde, hacerles ver este tipo de experiencia. Bueno, entonces ha llegado a que se hace cristiana, pero todavía no ha llegado, digamos, a la profundidad, se ha entrado en el cristianismo, ahora va a entrar en una cierta, en una profundidad muy grande y aquí se dan unas cosas que, bueno, no son tan así, tan llamativas, pero se dan con cosas muy parecidas a lo que le pasaba a Jesucristo, que decían, este hombre, este hombre que hace estas obras, ¿cómo puede no guardar el sábado? Pues a ella no la consideraban, le decían todo este tipo de cosas y lo mismo que a Jesucristo salió Nicodemo y a los apóstoles Gamaliel para defenderles, a ella salen ahí unos tipos de confesores, el padre Cetina, unas cosas muy bonitas pero que son más bien un poquito externas, ¿no? Yo quiero llegar adelante. Ella sigue profundizando, sigue y va sintiendo cada vez más el misterio de Dios y llega un momento, llega un momento en que tiene que romper ya todo lazo, diríamos, no sé cómo explicarlo porque es difícil, porque los lazos humanos no hay que romperlos porque son divinos, pero los egoísmos sí, todo egoísmo afectivo lo quiere romper y no es posible, no lo puede romper y entonces hay un jesuita que le manda que rece al Espíritu Santo, en aquellos momentos oyó estas palabras, no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles y se derrumbó todo. Desde aquel momento entró definitivamente en lo que podemos llamar en la paz total, en el encuentro ya definitivo, en lo que podemos llamar transformación total en Dios. Bueno, ¿y a qué se parece esto, este pasaje? Pues miren, este pasaje se parece a uno de los hechos de los apóstoles, ustedes saben que en los hechos de los apóstoles vino el Espíritu Santo en el capítulo segundo y todos los cristianos y todos y muchos sacerdotes piensan que ahí ya se arregló todo, pues no, no se arregló, no se arregló porque los apóstoles seguían con sus mismos egoísmos y con sus mismas cosas. Pero hay un momento en que los apóstoles dejan definitivamente, bueno, más que egoísmos diríamos sus maneras de entender la fe, muy populares, muy nacionalistas, muy tal. Y eso, me estoy refiriendo a esos egoísmos. Y llega, hay un momento, hay un momento en que se desaparece de los apóstoles toda idea ya de nacionalismo, toda idea de apego, de apego al fariseísmo, de apego a todo aquello desaparece. Está en el capítulo cuarto, no sé si lo recordarán los que le hayan leído las escrituras y es que están ellos rezando en un lugar que nosotros llamamos Cenáculo, pero que no es el Cenáculo y están rezando, oh Señor, tu hijo Jesús que nos ha llevado por este camino y tal, nos han perseguido a Nazca, y están dejando esto. Y en este momento hay un ruido tremendo y tiemblan los muros y al temblar los muros sienten ellos interiormente que están libres. Se han roto todos los canales, todos los hilos que les ataban, se han roto. Está en el capítulo cuarto, es muy bonito. A partir de ahí los apóstoles son libres, libres de nacionalismo, de judaísmo, son libres, ya no están atrasos a nada. Pues a Santa Teresa le pasó igual en el capítulo 24 del libro de la vida. Cuando oyó estas palabras, no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y se desató todo, se desató todo. Y fue la conmoción tan honda porque fui muy en el espíritu, se me dijeron estas palabras. Bueno, esto sería otro cantar también, entrar ahí en ese sentido de las palabras. Muy en el espíritu se me dijeron estas palabras y sintió como todo se rompía, quedaba libre, era libre, era libre. y apenas entra en la libertad, la libertad total, afectiva, todo, todo, todo era libre. Era una mujer muy afectiva, se pegaba como una lapa, pues se acabó todo esto, libre. Entonces, una vez que entra en esta libertad, fíjese que en el capítulo 9 entra en el cristianismo, ahora entra en el cristianismo pleno, y una vez que entra en esta realidad, en esta interioridad, pues ella empieza a entrar en el Nuevo Testamento con lo que pasa en el Nuevo Testamento. Entonces, aquellas cosas que a mí me parecían tan raras de ella, que tenía visiones, ¿verdad?, que tenía cosas, aquellas cosas que me parecían tan raras, ahora las entiendo, porque no son visiones la de Santa Teresa, ni son, no, Santa Teresa no es una visionaria, porque no ve con los ojos estos, es el cerebro con el que ve y con la imaginación del cerebro, pero no ha visto cosas físicas así, no ha visto nunca, o sea, no es una visionaria, es una, no sé cómo decirlo, son percepciones altísimas de la verdad, que entran, bueno, a lo mejor un psiquiatra puede explicarlo psicológicamente, bueno, quedamos abiertos a todo esto, esto está todo abierto, pero son cosas tan profundas que realmente no son singulares. De todas formas, todo lo que he visto yo de psiquiatras explicando Santa Teresa, no lo veo con autoridad, porque es que esto hay que estudiarlo más, claro, no vale decir, es que en psiquiatría esto es así y esto es así, no, no, usted estudia esto, que no, me parece que no es así, pero bueno, son cosas muy profundas, entonces entra en lo que ella dice, palabras, que sentía palabras, que eran palabras realmente de Cristo, volvía al Evangelio, porque eran palabras muy parecidas a los Evangelios, o sea, que está, si está siendo una Biblia viviente esta mujer, es lo que les quiero transmitir, que está siendo como una Biblia viviente, es una judía y luego su espíritu era así, no se explica desde aquí, no tiene sentido, entonces estas palabras eran palabras nítidas, palabras muy profundas que quedaban grabadas y no eran discursos, ni eran palabras para explicar cosas, sino eran palabras que entraban para explicar el misterio de Dios, para tocar a Dios, eran palabras que tocaban a Dios, palabras muy fuertes, están en el capítulo 25, en el capítulo 26 de la vida y en textos paralelos del libro de Moradas que como sabes van paralelos, bueno, pues entra en la palabra, en la palabra, y ahí la mayor parte de las palabras tiene sentido bíblico, no temas, yo soy, sale muchas veces, yo soy, y ya veis que es el término de ya, yo soy, y ahí pasa un tiempo escuchando palabras y le duró eso hasta el final de su vida, ese tipo de palabras que la arrebataban, que la transfiguraban, y junto con las palabras vienen ahora lo que llamamos las visiones, en este espacio, ¿verdad? Vienen las visiones y las visiones, claro, las visiones tampoco eran visiones como acabo de decir, eran percepciones profundas de la realidad de Dios, diríamos que por ella pasó todo el credo católico, todo, percibió todo, por percibir, percibió hasta el infierno, o sea, la experiencia de infierno, experiencia de infierno, experiencia de no Dios, experiencia de yo como adoración a mí y no a Dios, fue una experiencia horrorosa, horrorosa, esto en el capítulo 32, que hay que configurarla evidentemente con sitios paralelos, diríamos, como de la noche oscura de San Juan de la Cruz, ella también tiene una noche oscura, una noche oscura, y este tipo de experiencias le hacía una conexión tremenda con los textos evangélicos, porque los textos evangélicos vibraban ahí, lo que nosotros leemos ella lo veía muchas veces, de modo que de alguna forma vio el evangelio, pero sin ser visionaria, esto es una experiencia como mucho más fuerte, y así sigue progresando, progresando hasta que tiene una experiencia del Espíritu Santo, fíjense, hasta el Espíritu tiene una experiencia nueva, que está en el capítulo 38, 38, y después que tiene toda esta experiencia, va a suceder en ella, va a suceder en ella lo mismo que aconteció en la comunidad cristiana, una vez que se ha dado esa experiencia tan profunda, se genera una forma de ser, y esa forma de ser ¿qué produce? Produce un estilo de vida, ese estilo de vida que es un grupo, y es cuando nace la formación, la vida carmelitana, nace, igual que los hechos de los apóstoles, e igual también que en el libro de Josué y de los jueces, hay unos paralelismos en los capítulos finales de Santa Teresa muy grandes con los hechos de los apóstoles y con el libro de Josué y de los jueces, que es la fundación de la comunidad, es la conquista de la tierra, primero se funda y luego Santa Teresa empieza a hacer fundaciones, y en esas fundaciones donde va y viene, que parecen tan externas, hay una conexión muy parecida a lo de Josué y jueces, en el libro de Josué sabéis que la teoría de Josué es que Dios conquista la tierra entera, y la de los jueces es que hay que conquistarla, pero la conquista Dios, pero con el esfuerzo del hombre, bueno, pues eso está en el libro de las fundaciones, yo tengo, ahí me pasó a mí, ahí me pasó a mí una cosa muy curiosa, yo he estudiado todos los libros así, los he ido presentando en los congresos que hacen ahí en el CITES en Ávila, y he ido presentando todos los libros, el libro de la vida, el libro del camino de la perfección, el libro de moral y tal, cuando llegué a fundaciones, como las fundaciones es una cosa histórica, digo, pero ¿cómo voy a presentar yo esto desde la Biblia? pero si esto no, aquí no, esto no puede ser, bueno, pues yo estuve ocho días dándole vueltas y mirando libros y ya estuve por dejarlo, ya estuve por dejarlo, y ya cuando iba a llamar por teléfono al director, al director del centro del CITES, ahí de Ávila, que es un grupo, una, no sé cómo llamarlo, lo llaman la Universidad de la Mística, que es un centro muy así de mística, estuve por llamarlo y cuando ya lo iba a llamar, de repente, como me pasó como con esto, se me abrió el cerebro y encontré en el libro de fundaciones más cosas que en los otros sobre Biblia y sobre todos estos elementos que le estaba diciendo, todo el libro de fundaciones me sonaba a viajes de San Pablo, las cartas de San Pablo, ahí está el artículo, nació el artículo, entonces, brota toda esta realidad bíblica así y termina todo el libro de la vida con este texto que les he leído ya, que les he dicho dos veces, de Cristo imprimido en la persona. Bueno, pues esto sería, diríamos, Santa Teresa trabada en la Biblia de forma externa. Ahora, no tenemos ya tiempo, queda muy poquito, pero les voy a dar una idea. Ahora sería Santa Teresa trabada en la Biblia de forma interna y se lo voy a hacer en síntesis, es las moradas, es las moradas, pero tiene que ser así porque las moradas están llenas de textos bíblicos, tiene que ser una síntesis muy pequeñita que lo podamos ir viendo. Mire, en la primera morada, en la primera morada, Santa Teresa dice que la persona está como tapada, como toda ciega, que no se ve nada y ella pone de ejemplo inmediatamente ahí el ciego de nacimiento del Evangelio de Juan, tan bonito, ¿verdad? Ciego de nacimiento que va descubriendo y descubre en Jesucristo siete títulos, se le van abriendo los ojos y va viendo siete títulos, evidentemente no se trata de un ciego físico sino moral, se va viendo. Entonces, Santa Teresa pone el ejemplo en esta primera morada, primero pone, primero comienza diciendo pongamos los ojos en Cristo, igual que la carta de los hebreos y después nos cita el ciego de nacimiento y el paralítico de la piscina, estamos ciegos y paralíticos en la primera morada, no se puede hacer nada, con estos dos textos vale para que se hagan una idea, para ir caminando hacia adentro, esta sería la primera morada, por así decirlo. Y entramos en la segunda y en la segunda la persona ya ve y se mueve algo y entonces quiere entrar en relación con Dios y le vienen a ella estos textos tan bonitos enseguida, sin él no podemos hacer nada, que dice el Evangelio y si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los albañiles y no podemos hacer la casa soberana, está todo lleno de textos bíblicos y va caminando y al final tiene un texto muy bonito de mirar al Señor que se parece al de Nicodemo en el Evangelio de Juan en que dice si nunca le miramos ni miramos lo que pasó por nosotros ¿cómo podremos hacer obras en su servicio? Y cita ahí cuatro textos bíblicos de Mateo y de Marcos. Fíjense en la segunda morada vamos caminando, o sea, la primera es que estamos tapados, en la segunda queremos relacionarnos pero ella va con estos textos y llegamos a la tercera morada a la tercera morada y pone de ejemplo al joven rico y los de la tercera morada son como el joven rico que se le dice que hay que dejar todo y no lo deja y al final por resumir mucho porque está trenzado de textos bíblicos le iban saliendo así está trenzada yo tengo un artículo que se titula el entramado bíblico de las moradas y está trenzado trenzado de textos pero vamos poniendo los más importantes entonces llega ahí y llega un momento en que hace una alabanza muy grande de Jesucristo que se entregó por nosotros y que nos da ser y da vida y tal que se parece a ese texto de Juan del capítulo del capítulo primero en que dice que habiendo amado los suyos los amó hasta el extremo todo y luego ya llegaríamos a las cuartas moradas y aquí todo es todo es belleza porque en las cuartas moradas viene la mística y entonces se entiende ya las cuartas moradas como un encuentro interior con 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 Jesucristo y ahí hay un texto muy bonito que se parece al evangelio de Juan que dice visto ya al gran rey que está en la morada de este castillo su buena voluntad quiere los traer a él y como buen pastor con un silbo tan suave que casi ellos mismos no lo entienden conviértelos a ellos y entran en el castillo este sería una imagen del buen pastor de Juan que le llaman a las ovejas las lleva dentro y entran dentro y encuentran ya todo pero aquí hay otro texto también otro texto muy bonito aquí en este en este en estas cuartas moradas que está hablando de que dentro de nosotros es como un río que brota el agua y crece y se desarrolla y llega hasta al cuerpo y nos ilumina esto es evidentemente un simbolismo un simbolismo y aquí ¿qué imagen hay del evangelio? pues el pozo de la samaritana o también aquella otra aquel otro pasaje de San Juan que dice que dice el último día de la fiesta el más solén está Jesús puesto en pie clamó y dijo si alguno tiene sed venga a mí viva el que cree en mí de su seno correrán torrentes de agua viva está ahí ella no sabía muchas interpretaciones de esto pero no sé las escribía y le encajaban y las interpretaba y salía como ven esto es una una fusión bíblica y llegamos a las quintas que ya es el momento llegamos a las quintas y en esas quintas moradas tenemos un ejemplo precioso otra vez de la biblia que dice que el señor nos introduce ahí como a la esposa en la bodega del cantar que es cuando la persona de tanta efusión religiosa y profunda pierde un poco el sentido estaríamos en las quintas moradas y entonces entra en lo que se llama la bodega del cantar de los cantares y también el cenáculo de Cristo son los ejemplos pero luego habla de otro género de voluntad y nos está citando nada menos nada menos que el evangelio de San Juan en el capítulo 17 que todos sean uno como yo en ti tú en mí o también la oración del Padre Nuestro hagase en mí según tu palabra hagase tu voluntad en ese texto pero luego lo extiende más al amor del prójimo y se va a la carta primera de San Juan y en la carta primera de San Juan cuando se dice que si amamos a Dios no lo sabemos porque no se le ve pero si amamos al prójimo si lo sabemos porque lo estamos viendo y entonces hay unas comparaciones muy bonitas con el texto de Juan estaríamos en las quintas moradas las dos que quedan son muy bonitas muy bellas pero aquí lo cortamos bueno yo lo que he querido es un poco ¿no ya es la hora? no, pero termine la morada pues terminamos sí, sí, sí se termina bueno es una cosa fotográfica como estáis dando cuenta es fotográfico porque no se puede hacer de otra manera lo di muchas vueltas de cómo hacerlo y si hacía una cosa pequeñita se quedaba en pequeñito ¿no? una cosa pequeñita profunda a lo mejor no quedaba en nada una cosa así se pierde uno pero a lo mejor se ve se puede ver más se puede ver más lo que hay claro luego ya es cosa personal de ustedes estudiándolo bueno las sextas moradas es todo un encanto porque fíjese las sextas moradas solo ellas son más en páginas que todas las otras juntas así que fíjese todo lo que hay aquí bueno entonces ahí hay citas muy bonitas hay citas se comienza primero por unas citas del éxodo hay citas del éxodo hay citas del cantar de los cantares hay alusiones a Moisés ahí en esas moradas ¿por qué? porque es que el alma va entrando en el misterio de lo que se llama desposorio con Cristo y digamos que el tiempo de éxodo es el tiempo en que se ha visto ese desposorio entonces en el capítulo primero hay unas experiencias de Cristo que empiezan a brotar ahí en la persona que están en conexión con esto que hemos dicho del agua viva después hay una alusión a la transverberación que es una alusión clarísima al cantar de los cantares que me ha serido con la flecha con la flecha al cantar de los cantares después hay hay ya una alusión muy clara en el capítulo en el capítulo quinto a las experiencias del espíritu en el Nuevo Testamento o sea experiencias de Pentecostés Nuevo Testamento y en el capítulo 6 y llegamos al capítulo 7 y en el capítulo 7 Santa Teresa es doctora se proclama pues maestra del tema de lo humano de Cristo en la mística y hace ahí una tesis tremenda 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 y cita sobre todo hace una tesis en que se aproxima bastante a lo que se hace en las tesis de teología que nadie sabe cómo pudo hacer ella eso porque no no frecuentaba las clases de teología y lo hace igual la tesis primero busca la sabedad escritura la tradición de la iglesia después diríamos la consentonaidad de la realidad y y finalmente el decir que la realidad de Dios tiene que ser para nosotros humana porque nosotros no somos ángeles o sea pero refiriéndome a la sabedad escritura que es lo propio de aquí pues sería que ahí cita al evangelio de Juan para hacer ver cómo el humano de Cristo no debe olvidarse nunca en la percepción mística en ninguna situación y cita esos textos de que ninguno sube al padre sino por mí quien me ha visto a mí ha visto al padre yo soy luz yo soy el camino la verdad y la vida pero con una con una fluidad tremenda de tal forma que en esta materia de Cristología que era lo que yo iba a hacer la tesis de lo que hice la tesis pues yo acabo de dar una conferencia que ya la tengo muy dada muy dada y repetida y repetida que se titula Teresa de Jesús teóloga Teresa de Jesús teóloga y me baso aquí para hacer ver cómo en sus investigaciones y en su forma es una verdadera teóloga es decir ha hecho crecer la enseñanza y la percepción del misterio cristiano aquí en el capítulo 7 de las sextas moradas y luego ya en el capítulo 8 vuelve trata de las de las visiones intelectuales de las visiones intelectuales y en el capítulo 9 de las imaginarias es decir dos capítulos dedicados a eso que ahí hay unas unas percepciones muy grandes para poder analizarla y en el capítulo 10 hace como una especie de resumen de todo lo que ha visto de toda la experiencia el capítulo 10 es estas moradas porque tiene 11 y el capítulo 11 y el capítulo 1 de estas moradas no se imaginan de lo que habla la noche oscura no habían oído hablar de la noche oscura de Santa Teresa pues es parecida a San Juan de la Cruz es más yo pienso que San Juan de la Cruz ha tomado de aquí muchos datos no la poesía no la poesía no la lírica no es operado pero ha tomado muchos datos entonces tiene la noche oscura preciosa una cosa curiosa de la noche oscura es que en la noche oscura teresiana no hay citas de Cristo llama mucho la atención pero es que pasa igual en San Juan de la Cruz no hay referencias casi a Cristo ¿y por qué? porque en la noche oscura se pierde Cristo es lo que se pierde claro se pierde la noción de Dios la noción de Cristo entonces estás como solo no hay eso bueno estas serían las sextas moradas y llegaríamos a las séptimas que tiene cuatro capítulos son las más fáciles de entender aunque son las más altas son las más fáciles de entender en el capítulo primero hay una experiencia trinitaria en que se citan las palabras esas de San Juan el que me ama le llamará a mi padre vendremos a él y haremos morada en él morada el concepto de morada y luego en el capítulo segundo es cuando se habla del matrimonio espiritual curiosamente el matrimonio espiritual en Santa Teresa es de lo más sencillo que existe porque se realiza se realiza normalmente vosotros me imagino que habéis asistido a muchas clases de mística y tenéis nociones de muchas místicas de místicas orientales de muchas cosas ¿no? en cada sector hay formas diversas de expresar la transformación en Dios la transformación total en Dios bueno pues aquí Santa Teresa lo expresa de una forma muy curiosa en la Eucaristía en la misa o sea ella no se separa diríamos su mística no se separa de lo que puede ser la experiencia cristiana normal es muy curioso esto porque normalmente al místico le vemos como que es distinto a los demás está fuera del mundo ¿verdad? fuera de tal no, no ella está metida en el entramado del mundo entonces diríamos es en la celebración de la Eucaristía se realiza eso cuando la recibe la Eucaristía es cuando cuando tiene la experiencia de que Cristo la posee totalmente la absorbe la absorbe y eso también con nociones también de tiempo de Pascua el tiempo de Pascua de modo que la mística de Teresa es otra vez bíblica los últimos momentos de Santa Teresa son bíblicos bueno luego el capítulo tercero de Santa Teresa trata de ver a ver si tenemos las mismas características que tiene Cristo para decir a ver si es verdad todo eso a ver si tenemos y aquí ella nos da un resumo en un punto nada más en un punto ella llega aquí en esta experiencia a una cosa que es curiosísima y que es curiosísima porque es una cosa que que nadie o sea como de como diría yo parece como imposible imposible y esta cosa es la siguiente que se llega a tener ternura por el enemigo es tremendo esto o sea eso que dice Jesucristo amad a vuestros enemigos rezad por los que os persigan amad dice y nosotros no llegamos a amar a los enemigos normalmente decimos le perdono le entiendo no ha querido hacer esto pero amar amar muy complicado entonces ella llega ahí dice a la ternura por el enemigo es donde se da se da diríamos la suma del cristianismo donde realmente o sea va narrando cosas que suceden aquí en terceras moradas y dice una de las que se da es que se ama tiernamente al enemigo y se le ama tanto que se está dispuesto a ceder las cosas de uno por él dice uno chico esto es como esto es lo último amar al enemigo con ternura no normalmente como decimos amo al enemigo no no usted con ternura como ama a las personas que quiere así no se llega ahí entonces ahí hay un parecido clarísimamente con jesucristo claro amada a vuestros enemigos está pegada verdad a la sagrada escritura y finalmente en el capítulo cuarto dice que todas estas experiencias son para comulgar con cristo crucificado para vivir con él y para realizar la realidad o sea toda la realidad de cristo a realizarla todos nosotros o sea colaboramos en una especie de cuerpo místico y finalmente entiende llega a la unidad de la acción y nos habla de marta y de maría entonces en estos dos textos ella estudia esos textos que se habían estudiado mucho en la tradición en que viene a decir ya no hay diferencia entre marta y maría eso que parecía antes si lo contemplativo está en contra de lo activo que si lo activo de lo contemplativo es una única realidad es la unidad de toda esta y termina todo todas todas las moradas diciendo pongamos los ojos en cristo había comenzado diciendo eso fijo los ojos en cristo y ahora dice pongamos los ojos en cristo como una especie de inclusión de inclusión como ven es un viaje interior y el otro es un viaje exterior entonces ya gracias 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 yo quiero saber porque me llamo la atención que os diría que se me parece que era poco oculta entendido ¿cómo? poco oculta ¿culta? poco oculta sí no tenía muchos conocimientos claro ella no tenía los conocimientos Ella no tenía conocimientos técnicos de cómo se interpreta la Biblia, no había asistido a clases, había leído, posiblemente ni siquiera leyó la Biblia porque no tuvo acceso a ella. Ella leyó con toda seguridad el Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo. Y luego en los libros piadosos muchos textos, muchas cosas y muchas cosas. Pero la Biblia entera hoy hay dudas de que la pudiera leer porque hubo un momento que estaba prohibida, a partir de ese momento no, antes no estaba prohibida, pero eran libros que no estaban al acceso de todos, eran libros muy reducidos y muy grandes. Ella no estudió en San Juan de la Cruz. Ella no estudió en ningún sitio. Ella es ciencia toda por ella misma. No nos costa que haya estudiado. Autodidacta. Autodidacta. Porque ella conocía la métrica, porque ella conocía la poética. Alguna cosa, pero no mucha, porque en poesía es donde Santa Teresa no es gran poeta. Santa Teresa no es gran poeta. En San Juan de la Cruz sí. Ella hace poesías y en los conventos hacían poesías y es fácil que conociera ciertas métricas de algún tipo de poética. Pero ella no había estudiado. Entonces, era la condición de la mujer. Ella estudiaba una carrera oficial. No, no estudiaba. No, no estudiaba nada. O sea, ella estudiaba, entonces... ¿Se puede decir que no conocía la Biblia en ningún sentido y que le brotó por sí mismo todo el mismo escrito? No, o sea, le brotó de dos maneras. Ella lo leyó. Ella ha leído muchas cosas de la Biblia. Ella ha leído el Nuevo Testamento, algunos libros del Antiguo y luego también muchos textos en los libros piadosos, que estaban llenos de... Los libros, los sermonarios, los libros de oración, están todos llenos de textos de Biblia. Eso sí. Pero ella no ha leído lo que pudiéramos decir como San Juan de la Cruz. No ha estudiado en una universidad donde se dice qué es la inspiración, qué es el canon, qué es la hermenéutica, cómo se lee un texto, cómo se divide. Eso no, nada de eso. Pero ella se atrevía a escribir. Es más, escribió un comentario breve, pequeñito, algunos versos del Cantar de los Cantares, que sabe que se lo mandaron quemar y se quemó. Pero como ya estaba repartido por los conventos, pues no... Lo tenemos, lo poseemos. ¿Algún comentario más? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, sí. Ha mencionado varias veces que Santa Teresa era judía. De ascender de la judía, sí, sí, sí. Pero el hecho de que fuera de ascender de la judía, ¿usted cree que de alguna manera, por eso la Biblia está bastante interiorizada en su ADN? ¿O podemos acoger a una conexión? Yo creo que hay una conexión. ¿Hay dos ancestros? Yo creo que hay dos conexiones en el ADN. Una conexión espiritual, mística, que es muy fuerte. Pero todo eso, además, viene muy condicionado con una persona que tenga ascendencia hebrea, oriental, edad. Es muy diferente, tú lo sabes en la vida. Uno que tenga una ascendencia oriental es muy diferente de un occidental. Entre nosotros mismos aquí, en España, las diferencias son muy notables, ¿verdad? Entre nacionalidades o regiones o como lo queramos llamar. No todo eso. Entonces, claro, ella tiene sentido bíblico. Eso está claro. Le suenan a la oreja los textos bíblicos. Y tiene enseguida como conexión. Luego tiene unas cosas muy curiosas. Sus santos más preferidos, casi todos sean de la Biblia. Que si David, que si el otro. Son cosas así, como muy llamativas. Que nos hace sospechar que toda esta fuerza que tiene está conectada en dos puntos. Uno sería, verdad, la experiencia religiosa profunda de Dios. Pero que Dios no actúa solamente él solo, sino actúa con todos nosotros porque nos ha hecho para eso. Entonces, y con la otra parte también. Yo creo, yo sí, cada vez estoy más convencido que su ascendencia bíblica le ha dado mucha fuerza al lenguaje. ¿Usted habló antes de cuatro maneras de oración? De regar el huerto, sí. De regar el huerto. Sí. ¿Cuáles son esas cuatro maneras de regar el huerto? Mira, esas cuatro maneras habría que modificarlas luego un poco. También porque ella, luego ya cuando cambió, el último modo lo cambió. El primer modo de regar, la primera manera… Sí, sí, sí. La primera manera de regar el huerto, pues sabemos que es sacar el agua, pues como ella decía, como una especie de cigüeñal, sacar el agua así. Que significa es la primera parte, es la primera parte que es esto, la meditación, el esfuerzo, las tesis y todo esto. Luego, viene ya una segunda manera de regar el huerto, que es que sería, pues es que el río se abre y abres el río y entra. Y entonces, esto sería, esta manera de regar el huerto sería la parte de esta que entra en la oración de quietud y la oración de recogimiento. La oración de recogimiento sería… La segunda parte es la oración de recogimiento, pertenecería a las cuatro moradas, cuartas moradas. ¿Y qué es el recogimiento? Pues una especie de inspiración profunda del Señor que te da dentro, que te pone dentro y tú… Se ilumina tu entendimiento y percibes lo religioso de una forma diferente que los demás, como un don, en ciertos momentos. O también la experiencia que se llena la voluntad, ¿verdad?, de Dios y sientes que tienes que amarle fácilmente, anteriormente. Se ve la segunda forma. La tercera forma de regar el huerto sería ya, pues como con una noria, que se saca y ya se da… Bueno, entonces, esa forma sería lo que ella llama la oración de unión, que serían las quintas moradas. Estaríamos ahí en esa… No, perdón. Estaríamos en lo que llama sueño de las potencias, que es una especie superior al recogimiento y a la oración de quietud que acabo de decir. Pero esta forma superior, que sería la tercera, en moradas la suprime. Por eso te decía que dice que es lo mismo que lo anterior, pero un poco profundo. Y la última sería la unión con Dios en que todas las potencias se unen. Lo voy a resumir mejor para hacerlo más sencillo. Sería, nosotros comenzamos la oración siempre por la meditación. Hay que comenzar por meditar. Esta sería… La primera forma de oración es meditar. Meditación y oración afectiva de la voluntad. Esta sería la primera… Para entenderlo, dejemos las imágenes del otro. Esta es la primera. La segunda forma sería ya la oración de quietud y de recogimiento. Eso que acabo de decir profundo. La tercera forma sería el sueño de las potencias, que sería esto mucho más potente, pero que ella lo suprime en moradas. Dice, es igual. Luego se quedarían a tres formas. Aunque la vida pone cuatro formas, se quedarían a tres. Y luego, la cuarta forma sería lo que se llama la oración de unión. La oración de unión, que serían lo que he dicho quintas moradas, en que nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra imaginación quedan unidas totalmente a Dios. O sea, ella tiene una visión de la vida espiritual muy somática o muy somatizada. Primero empezamos meditando, ¿verdad? O sea, funciona el entendimiento en su manera. Medito. Y la voluntad en su manera. Amo. Tal como estoy. Segundo momento. Ya me funciona el entendimiento y la voluntad, pero ya no soy yo. Es Dios que mueve el entendimiento y mueve la voluntad. Segundo momento de oración. Tercer momento de oración, sin pensar en eso de moradas que suprime. O sea, tercer manera de regar el huerto. Sería que ahora mi imaginación también se une a Dios. Mi imaginación. Porque yo puedo tener la voluntad unida a Dios y la imaginación volando. El entendimiento unido a Dios y la imaginación volando. Que eso a ella le crea mucho problema. Y este momento sería que también se une la voluntad. La imaginación. Este. Este momento. Y finalmente pasaríamos a la unión. O sea, son los cuatro modos que después ella eso lo dejó reducido a tres. Pero en Santa Teresa hay nueve grados de oración. Los puedo explicar en un segundito y no pasa nada. O sea, el primero sería la oración de los labios. La segunda sería la meditación. La tercera sería una oración afectiva. La que he dicho de la voluntad. La cuarta sería oración de recogimiento. Todo esto crea en el ser humano unas actitudes y un modo de ser. La cuarta. Después empezaríamos ya. La quinta, oración de quietud y de recogimiento místico. Místico. La sexta sería la oración de unión. La séptima sería el desposorio espiritual. Las sextas moradas. Y la octava, la octava porque he suprimido esa, sería el matrimonio espiritual. Son los grados. Todo eso sería muy bonito explicarlo. Claro, es largodísimo. Es que esto es muy largo. ¿Usted cree que también tuvo alguna relación con los textos místicos, con los místicos sufís? Santa Teresa no. Pudo ser que San Juan de la Cruz sí. Es probable que San Juan de la Cruz sí tuviera relación con todo ese mundo. Porque él era muy inquieto y estudiaba mucho y los libros andaban por allí, claro, y las formas. Santa Teresa no. De Santa Teresa conocemos más o menos la bibliografía que utilizo. Cuando estaba contando usted el paralismo de la vida, bueno, del libro de la vida, que ella vivió un poco en el Antiguo Testamento de forma casual o... Estaba pensando, estaba bailando y no puede ser que ella también estuviera viviendo en otro plano la historia sagrada de la vida de Jesús. Porque los primeros cristianos reinterpretaron el Antiguo Testamento, bueno, hace un midrash que llamaban, creo. Sí. Y reinterpretaban el Antiguo Testamento, bueno, la vida de Jesús en función de la historia sagrada del Antiguo Testamento. Entonces, si me corrigo usted, si me equivoco, si me olvido alguna, pero los pasos son los mismos en la vida de Jesús. Cuando ella, al principio, está en ese todo es bueno, todo es bonito, que usted dice que es el Génesis, es el nacimiento de Jesús en Belén. Todo es precioso, es el principio, las luces, los reyes, los ismaos, la adoración, tal. Después, el siguiente paso es el Éxodo. Ella viaja y usted lo compara con el Éxodo de los judíos. Pero justamente en la vida de Jesús lo siguiente es la huida a Cipto. Sí. Porque Jesús huye con la familia. Es la huida, es el Éxodo. Se va de su tierra. El tercer paso, si no me equivoco, es que tiene la enfermedad y tiene la experiencia del libro de Job, que es una prueba de Dios que le hace a Job. Y Jesús lo siguiente, cuando le hace en mayor, si no le pasa, es que tiene las tentaciones en el desierto. Y sufre hambre, 40 días, etc. Después, ella lo que tiene es que enfrenta a los profetas. Sí, sí, los profetas como que recorre. Y las profetas critican al pueblo de Israel y critican y están muy incendiarios. Y lo siguiente de Jesús, después de las tentaciones, es que se encuentra con Juan Bautista, que es el profeta que se mete con Herodes, etc., que incendia. Sí, sí, sí. Es el nuevo profeta. Y después, los siguientes, que encuentra la gracia, tres es la fe cristiana. Sí. Es cuando Jesús llega, sale del cielo, llega la paloma y es el bautismo. El bautismo y todo. ¿Sí? No, no veo dificultad. Es otro paso, o sea, otra forma de captar todo lo del Antiguo Testamento en el Nuevo, me parece correcto. Muy, 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 o sea, no imaginativo, sino muy pegado, muy pegado. Pero claro, aquí yo lo que he querido hacer es ver como las estructuras mismas de la Biblia, porque eso que tú haces lo tienes que sacar, tú has hecho con el Señor lo que yo he hecho con Santa Teresa, ¿me entiendes? Pero yo lo que hemos querido hacer es que las estructuras de la Biblia hebrea, que está así, ¿verdad? Que empieza creación, tal, tal, éxodo, tal, es lo que llamamos historia de salvación, que se pueden introducir otros elementos, pero que son esos, ¿no? Y es lo que yo he querido hacer ver ahí en el Antiguo Testamento, pero bueno, que lo que pones ahí del Nuevo me parece muy bien. O sea, que encaja, y que no es una cosa imaginativa, sino que suena, suena, suena eso, sí, sí. ¿Algún comentario más? No, que es una morada. Ah, una morada en Santa Teresa. Bueno, Santa Teresa, la morada, partiendo del castillo, que no es luego, pues es como una estancia, es como si el rey estuviera como era antes. En el centro del castillo está el rey. Para llegar al rey, que sería el novio, por así decirlo, pues la novia tiene que ir pasando por estancias. Esas estancias, pues no es pasarlas, sino es vivirlas. Aquí tiene que vivir la mortificación, aquí la iluminación, aquí tal. Entonces, la estancia sería, ¿en qué lugar? Son lugares. Pero en realidad para Santa Teresa no son lugares, sino estados de conciencia. Que es lo que pone a lo que se refiere el Evangelio de San Juan, cuando habrá en la casa de mi padre, habrá muchas moradas. Es decir, muchos estadios de percepción de Dios. Eso es lo que es una morada. Entonces, ella coincide en eso con San Juan también, y rompe la idea de la morada como algo estática, sino como una dinámica. Son puntos de relación. Como nosotros con unas personas nos relacionamos muy intensamente, a lo mejor somos séptimas moradas. Con otras, un poquito, primeras moradas. Con otras, según la afectividad y la relación funcione.